Con esta canción, quiero que sepas, que cada minuto, cada segundo que pasa, solo estoy pensando en ti, esperando a que tu me llames, con ansias de escuchar mi voz, ¿por qué, por qué no me llames? Este es un tema de estreno Y de nuevo para ti, Isabel Julián, y los nenes de la cumbia, con el bus, adiós Allá en México Cariño, porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré, siempre te recordaré Amor ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Si sabes que mi amor, solo quiero amarte, quererte y adorarte Y esta va, allá en Nueva York, el conquistador del barrio, sonido, triunfador guerrero, para Eli, la chica triunfadora ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Yo siempre lo hice, lo hice Cariño, porque ya no estás aquí Nunca te olvidaré, siempre te recordaré ¿Por qué no me llamas? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Si sabes, mi amor Que solo quiero amarte Querer, querer, adorarte ¿Por qué no me llamas? Sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Si sabes, mi amor Que solo quiero amarte Quererte y adorarte ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? ¡Gracias!